bueno nos encontramos la ciudad de méxico después de oaxaca y estamos justamente donde el presidente da el grito allá en aquel adres la ventanilla y dice dios este abrigo hay mucha gente en el zócalo estamos en el zócalo mucha mucha gente pero está bien bonito hermoso hermoso ya bailamos la iguana bueno vamos a seguir explorando y contamos aquí en méxico city en la mera capital de tenosti clan mucho vendedora mucho como estamos celebrando la razón de que muchos veedores hoy están celebrando cuidado muchacho tú eres futbolista eso está celebrando las 500 años de rescate de las tradiciones de indígenas así que tenemos por eso se venden gabanes se venden muchas tradiciones mexicanas y también como acaba de pasar el 2 el 1 de noviembre el día de los muertos este aún sigamos con la tradición pero creo que todo este mes de todo esto hasta el 18 va a haber conciertos de música tradicional mexicana no me refiero a buscar espera me refiero a música mexicana mexicana música folclórica son es y música presión de michoacán en todos los estados y esta es la razón que hay mucho mucho vendedor aquí en el zócalo tienen permiso no están aquí por este no están aquí no más porque quieren tienen permiso ahora de diferentes estados a estar palacio de gobierno vamos a ir explorando aquí el zócalo de la ciudad de méxico la hermosa tenostitlán tenostitlán como tenostitlán así mero que tenemos esas luces y había navidad esta es la calle es reforma 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 para que lado está la madero y la bolívar pero está la cruz de norte a sur vámonos 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 está todo cerrado ya me preocupo aquí está el zócalo está todo cerrado nadie quiere preocuparse no pasa nada vamos a caminar aquí para la madero son las 19 horas con 33 con 33 vamos a comprar mazapanes en la ciudad de méxico no debo de comer esto pero bueno como quiera solo 6 pesos cada uno si échale eso dame 30 bonos que bonito está aquí que iluminado este es el verdadero méxico pasando un tiempo excelente en la ciudad de méxico no es el primer día vamos a estar aquí nada más 3 días no no 2 días y medio tenemos llegando mira que tenemos un señor tocando y solo toca por una propina una propina simplemente todo bien iluminado bien bien bonito son las 7.38 de la mañana de la noche mucha gente mucha gente caminando pasando un buen tiempo se escucha música por ahí música roteña no sé de cuál aquí vamos llegando a nuestro hotel se encuentra al lado del vips este es nuestro hotel la ventana de españa de japón de italia de brasil de méxico alemania la de francia este es nuestro hotel el hotel rips en la madera aquí tenemos mira los biscuits obregón los biscuits obregón enfrente de nosotros para temprano ¿qué te pasó en tu biscuits obregón? ¿qué? ¿qué te pasó? dice que cuando estabas chiquilla ¿qué? mi cuñado no me llevó cuando andaba enamorando a mi hermana ¿y fue aquí? ¿en este? no, no fue en la colonia Roma en la Roma o al otro lado ok ¿no tiene un popote o algo? el popote lo agarra desde la de fruta ok, muchas gracias mmmm que tenemos el jugo para bajar de peso este varía dependiendo de las brutas si quiere como tal la presentación de eso igual varía dependiendo de las brutas ahí está mi hijo tu jugo dietético todo lo verde y toronja ¿qué proba? estamos a dieta ¿está muy amargo? amargoso amor y todo lo verde para bajar toda la carne que me he comido y tu los tacos amargoso amor se me tiró pero está rico me gustó está rico no está dulce como el de Oaxaca pero está rico no, ya le estaba dulce mmmm buenos días pues vamos a tomar el tour aquí a Ciudad de México con Capiro Bus Capiro Bus Mexico City Tours este 160 por persona este un precio asignable tienes acceso de 9 de la mañana hasta 9 de la noche bajarte subirte en todo el centro histórico y conocer todo lo que tú quieras te lo recomiendo bastante ven aquí un lado del Zócalo en el lado norte oeste es donde está donde puedes comprar los tours nosotros hoy pagamos 160 en el 2000 noviembre de 2021 160 pesos por persona muy buen precio y tienes que subirte y bajarte cuando quieras entonces vámonos a conocer Mexico City unos cactus aquí en el centro está dedicada a este arquitecto y escultor de origen valenciano por su importante legado arquitectónico y escultórico México en 1979 aquí se colocó la estatua ecuestre de Carlos IV a espaldas se encuentra el Museo Nacional de Arte en lo que fue la sede de la Secretaría de Comunicación hoy el monumento a la revolución qué bonito vamos a ver cómo se mira de cerquitas vamos a subirnos también qué bonito qué bonito se mira monumento a la revolución impresiones del monumento está grande y bonito vamos a subir hasta allá arriba grandote grandote aquí está la entrada a la mano izquierda el Museo Nacional de la Revolución la entrada es para abajo el costo fue 120 pesos por persona y claro que sí el diseño el diseño del monumento la verdad me encanta las callejones ya como me construyeron al principio y seguimos en el sótano aquí se encuentra la imagen cuando nos estamos mostrando wow increíble para que no te pierdas hay que seguir la línea blanca la que está aquí pero con esta brochita y seguimos pasamos por una sección de fotos y ahora seguimos la línea amarilla que nos lleva al ascensor y pues vamos a subir para arriba eso vamos a subir para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba por arriba estoy maridona ¿hubel? ¿hubel? Qué chido lo siente, eh. Pero aquí ya llegamos a la cúpula. No, no, me manches, me siento como mareada. Imagínese cómo se me va mal. ¿Verdad? Impresionante, eh. ¿De este lado, chicos? Hasta la salida. Para continuar con este recorrido, vamos a desear por escalones y rodear completamente hasta el siguiente punto. Bien, podemos caminar sobre el laboratorio únicamente hasta la cinta ropa y de regreso. Muy bien. ¿Y para subir a la cúpula arriba? ¿Me entendieron? Inglés hablando. Inglés hablando. Inglés hablando en inglés. Si no, tú entretes el video. Ah, él habla inglés. Bueno, gracias. Vámonos. Mira, el recorrido. Párate aquí al borde, mija. Mira, mira. ¡Ay, amor de Jiménez! Me mareo. Me mareo. Me da miedo. Vas a creer que me mareo. Ay, amor. Como quieras tomar una foto. Ay, amor. Está espantoso aquí. A mí sí me da miedo. Sí, vas a creer que me mareé. Mira, a mí yo me mareé. Nada más hasta la cinta. Nada más de ahí. Me da vértigo, amigo. Ey. Está impresionante que arriba. Pero sí, no les voy a... No les voy a mentir. Sí me dio un poco de miedo. Wow, se siente medio rarón. Mira. ¿Cómo se mira para abajo? No, amor. ¿Tú no estás agarrada? No, pero me siento mareando. Mira, espócame a mí. Espócame a mí con el teléfono. La verdad, sí me siento un poco... Yo sí me da no sé qué. Fíjate para abajo. ¡Recárgate! No, no voy a recargar tampoco. No pasa nada. El Centro Nacional, se lo recomendamos. Pero si tienes miedo a las alturas, no subas. Si me hubieran contado, no hubieran subido. Pero sí vale la pena. Fíjate para allá el view. Bien, bien hermoso. Bien bonito. Pero yo creo que nos vamos. ¡Vámonos! En este momento vamos a descender. Vamos a descender. Yo voy bien agarrado, como pueden ver. Aquí te puedes agarrar de esta barrita. No pasa nada. Simplemente tu mente, ¿ah? Pero sí, sí da un poco de... No sé qué. ¡No manches! Lo siento, pero... Mejor que digan que soy medoso, que me duro y parto. Y aquí vamos a bajar por las escaleras. Para descender, vamos a descender por las escaleras. Ok, ahí voy. Hombre, está altísimo, eh. Está alto aquí. ¿Con permiso? Gracias. Está súper, súper alto. Mira. No está alto. Simplemente... Con cuidado, con precaución. Ja, ja, ja. Ahí puedes ver los autos rodeando. Allá está la entrada. ¡Uh! Está bonito. Es bonito. Es bonito, es bonito. Mira. Espectacular. Espectacular. Me quedo sin palabras. Este mirador es 360. Aquí dice. Seguimos por acá. Aquí ya me siento más a gusto. Aquí ya no me da miedo. Aquí está bien. Foto. Eso. Muy bien. Los dos, ambos cuidados. Una vista de la ciudad. Desde este punto. Ahí tenemos el CTM. No sé qué será. Ahí está. Y para acá. No es que la calle Reforma. El centro de México. De la Ciudad de México. Es espectacular. Maravilloso. Desde este punto. Desde el Monumento de la Revolución. Seguimos nuestro recorrido. Vamos por este lado. ¡Wow! Increíble. Le seguimos. Le seguimos a mi espada. Tomándose fotos. Para el recuerdo. Y cuando yo voy a salir también. Ve que me puesto. Eso. Eso. Aquí era. Un edificio en construcción. Le seguimos. ¿Cómo se llama aquí? El Monumento de la Revolución. Este es el Monumento de la Revolución. Pásenle, pásenle. 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 Aquí nos encontramos en el Monumento de la Revolución. Ahí está la galería. Firme. Y bonito. El Fiesta. Ahí está. Ahí está el Fiesta. Casa Blanca. Wow. Increíble. Increíble. Continuamos. Miren. Les voy a mostrar aquí. Para que miren. Como ya estábamos. Hace rato estábamos. Allá arriba. Donde me dio miedo. Pero continuamos. Este recorrido con cuidado. Para no caernos. No tengo 10 pesos. No tengo 10 pesos. No. No. Aquí la. Podemos ver. Wow. Toda la Ciudad de México. Increíble. Increíble. Que hermoso. 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 Wow. Wow. Ahí fue donde entramos. Ya nos bajamos del autobús. Del camper bus. Caminamos así. Así. Y aquí está la entrada. No está mi dedo. Pero está espectacular. A ver. Voy a hacer un poco de zoom. Para adentro. Porque miren la ciudad. Tenochtitlán. La capital más poderosa. De Mesoamérica. Llegaron los españoles. Y nos conquistaron. Con sus enfermedades. Nada más. Por eso nos derrotaron. No. A ver mi amor. Tus impresiones. No, no, no. Marialísima. Vente para acá. Para acá. Para este lado. Marialísima. Y le pueden poner 10 pesos para mirar. Mis impresiones. ¿Qué te parece la ciudad? No, no, no. Está impresionado. No había visto. Sí. Te estoy diciendo. No había visto para este lado. Está increíble. Maravilloso. De verdad. Mira. Vamos para este lado. Vente para acá. A ver. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Que me da un poco de miedo. No hay nada aquí. Es un vidrio. Está un cristal. Un cristal súper limpio. Ahí voy. Eso. De otro ángulo. La ciudad de México. Mira. Hasta allá. Al fondo. Vamos a hacer zoom. Para que miren. La basílica. La basílica. Está. Aquí está la basílica. A ver si lo encuentro con mi dedo. Ahí. Ahí está mi dedo. Ese puntito verde. Es la basílica de Guadalupe. La basílica de México. Mira. Y por aquí. Por algún lado. Está el estadio Azteca. No sé dónde está. Pero está por acá. Por Coyoacán. ¿Qué pasa? Wow. Increíble. México City. Hermoso. Maravilloso. ¿Esta reforma? Sí. La reforma. La reforma. Sí. Reforma. La. Vamos hasta arriba. Al mirador. Está un poco. Síguelas. ¿Está preciso para acá? Sí, ven. Gracias. Seguimos bajando. Vamos a subir. Un momento. y vamos al mirador no, arriba este es el mirador pero de aquí tiene que haber un reflejo mira que hermoso lo hicimos a ver esta parte increíble aquí hay un cristal para seguridad que no te vas a caer más allá se encuentran los colitos no son pueblos, son colones como Coyoacán, Nauclan Nauclan, no creo como se dice algo así espectacular al subir no hay regreso muy bien por el elevador muy bien, gracias 132 calones 132 132, gracias y están reducidas no más que agarramos bien y vámonos que te parece ahorita a mi también ya nos falta mucho por arriba sigamos, vámonos estoy haciendo delgadito y delgadito les muestro aquí adentro que estructura tan maravillosa les muestro para abajo increíble ahora faltan estos para llegar a punto de llegar yo creo que llevo más de 100 escalones les muestro frente la altura y mala condición física no me ayuda gracias muchas gracias gracias máximo 10 minutos en la altura voy, voy, voy voy, díganme de mi camino wow, esto es alto propios, propios aquí voy, mija recuerda que me da miedo las alturas antes de que estoy agarrándome quieres enfocarme mire enfocarme ya está grabando ya a mí me da miedo las alturas yo no me río por allá la verdad está espectacular no, no, tú me caiguita espera que tú me estás agarrando te lo siento mucho Fran, por favor no, que vienes a cuidarme espera mira que tanto estantito mira en este momento fíjate sola mira que tanto estantito mira hasta te atrasen tu río no pues mira mira, que tanto estantito mira mira eso y la culpa resulta que ahora el camarógrafo mira, nuestras compras este se está muriendo de temor viene bien agarra el camarógrafo mira, me raro Pablo no manches está altísimo aquí me da miedo resulta que el camarógrafo viene todo mareado no está la media para acá algo bien lo que pasa es que también aquí la plataforma del piso no está derecha, está así de cosas puede intentar que el piso está abajo y mejor voy a hacer de cosas tranquilo y vámonos no manches yo creo que ya estuve por esto y entonces la foto del recuerdo que vámonos vámonos en tu corazón eso listo gloria a dios vámonos 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 tú quieres más valiente que yo yo creo que ya estuvo con esto que bonito de verdad bien hermoso ya dimos la vuelta 360 para todos ustedes con mucho mucho gusto nos armamos de valor ya les mostramos un poquito del monumento del monumento de la revolución aquí en la ciudad de México está espectacular 120 la entrada pero si vale la pena vale la pena pagarlos y te toma como una hora por lo más rápido una hora para recorrer todo este pues vámonos a lo que sigue vámonos porque nos deja el caprio bus sin cubrebocas así de la brava hay muchos autobuses muchos tours ahí tenemos el de la coca cola allá está el monumento estamos esperando van a venir por nosotros ahorita en el caprio bus vale la pena hoy tuvimos suerte en realidad cuesta 160 por persona por de 9 de la mañana a 9 de la noche y puedes subirte y bajarte cuanto quieras puedes recorrer toda la ciudad el sur los templos y ahorita estamos esto se llama lo que estamos recorriendo es el palado de Polanco vale la pena y hoy pagamos 160 por los dos pagamos dos por uno andamos de suerte eso bendito Dios aquí les puedo acelerar una manita de gato como se dice? algo así bueno pues continuamos vamos a nuestro próximo vamos a seguir el recorrido quien sabe para donde ahorita venga el autobús y que nos lleve la cascada la cascada esta como se llama? la diana la diana esta la diana ajá esta diana es donde queda el acuario esta el acuario este es el acuario es el acuario es el museo viejecitos, gracias al señor, regresamos a casa, estamos saliendo aquí del hotel, nos esperamos en el hotel Ritz, aquí por la Madero, muy recomendable la verdad, está cerca del Zócalo como 600 pies, de Villas Artes, un poquito para el oeste, está también como unos 500, 600 pies, más o menos, la verdad increíble, la localidad increíble, entre saliendo a la puerta del hotel, a la mano derecha e izquierda, tenemos una juguería, y para el lado izquierdo tenemos el VIP, y bien enfrente, Bisque Sobregón, hay de todo, comida, tiendas de, para comprar, todo, muy recomendable, así que, pues ahí nos vemos, vámonos para California, ¿lista amiga? Lista, fuimos, vámonos, vámonos, para casa, ya extrañamos casa, ya extraño a mi Kuma y a mi Lili, adiós, adiós. Lista, fuimos, vámonos, 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 vámonos